A ver si me ayudan a cantar esta próxima, muchachos, que ustedes creo que se saben la letra mucho mejor que yo. Este es un tema que creo que todos somos aquí, ¿ok? Mis amigos de Morat, voy a invitarme a hacer esta canción de ellos. Vamos a... ¿Quién te dijo esa mentira que era fácil de olvidar? No hagas que suerte tus amigos, todos son testigos de la otra mitad. Dios les va a sonrego, se adoró, ni un peso no bastará. Y aunque abiertan al soldado, si está enamorado, en guerra morirá. Ya no tienes que cuidarme. Dios les va a sonrego, si está enamorado, si está enamorado, si está enamorado, si está enamorado. Dios les va a sonrego, si está enamorado, si está enamorado, si está enamorado. Dios les va a sonrego, no hay cada un peso no bastará. Dios les va a sonrego, si está enamorado. Dios les va a sonrego, si está enamorado. Ya no quieres que cuidarme Porque yo, siempre he sabido que tus besos matan Que tus progresas vivan con dolor Que se suelta con negativos a mi corazón Y tú, nunca jugaste que salga en esto Ya no te atrevas a pedir perdón Yo te confieso que nunca le quiero Y aunque se suelta con desarmelo Oh, sabiendo que tus besos matan Por mi amor Oh, sabiendo que tus besos matan Por mi amor Oh, sabiendo que tus besos matan Ganarán a la guerra para conquistarte No quiero admitir que te vas Ganarán a la guerra para conquistarte No quiero admitir que te vas No quiero admitir que te vas No eres fácil de olvidar Porque yo, siempre he sabido que tus besos matan Que tus progresas vivan con dolor Quieres ser tan malo de negativos a mi corazón Y tú, nunca jugaste que salga en esto Ya no te atrevas a pedir perdón Porque tú, nunca jugaste que salga en esto Y aunque se suelta con desarmelo Oh, sabiendo que tus besos matan Por mi amor Oh, sabiendo que tus besos matan Por mi amor Oh, sabiendo que tus besos matan ¿Qué? ¿Qué?